150 Vallecaucanas recibieron de manos del Ministerio de Agricultura y la Gobernación del Valle la certificación del curso Mis Finanzas Cuentan, iniciativa que busca consolidar el empoderamiento económico entre las mujeres rurales de cara al fortalecimiento del agro en el departamento. En el Valle del Cauca desarrollamos formación en educación financiera para 150 mujeres del Valle del Cauca. Tuvimos la participación del norte, del centro y del sur del departamento y son mujeres que van a quedar formadas para poder tener herramientas para sus emprendimientos y de esa manera también mejorar sus capacidades y gozar de autonomía financiera a través del fortalecimiento de sus unidades productivas. El curso ofertado también con el apoyo del gobierno canadiense a través de Desjardins estuvo dirigido al fortalecimiento de los procesos de productos financieros, la utilización de mecanismos digitales y estrategias para revisar los costos, gastos e ingresos frente a las unidades productivas. Agradeciendo al alcalde, a la gobernadora, a Clara Luz, por ese trabajo que viene haciendo con las mujeres rurales. Luego en dos años llevamos 285 mujeres rurales que hoy están formadas, están empoderadas y que tienen información para poder participar en los procesos que saca el SENA a través del Fondo Emprender o en los créditos que ofrece el Banco Agrario como las líneas de Joven y Mujer Rural de Finagro. Con programas como Mis Finanzas Cuentan, sumado a iniciativas como Valle Agro y la Convocatoria de Seguridad Alimentaria, el gobierno del Valle continúa fortaleciendo las capacidades productivas de las mujeres y familias campesinas del departamento.